¡Suscríbete! Esta no, esta sí, esta no, esta sí, 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 esta no, no, no ¡El puro picadiente de caborca viejo! Que no es buena fiesta, vamos a bailar, pero dos gorritas que quiero sacar A la de faldita o a la de Levi's, si no viene prisa me van a ganar Esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí, 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 esta no, no, no Que de madrugada ya ando bien avión, voy a cargar un truco pa' andar al millón Una lefrecita o de machacón, ¿cuál está más buena? Dígame viejón Esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí, 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 esta no, no, no Música 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 Música